Música Tengo que empezar este vlog Ok, esto, o sea, no sigan molestando con que tengo que arreglar esto O sea, tenemos que arreglar el motor primero ahora Esto ya pasó a un segundo plano, hay que arreglar el motor Después arreglamos el plafón, sé que les dije que a los 10.000 lo iba a arreglar Cambiaron las cosas con lo del motor Así que denme break, además yo lo pongo aquí así, mira Y ya, arreglado, mira, arreglado Tengo que comenzar pidiéndoles disculpas Porque he sido un irresponsable por primera vez en dos años que llevamos blogueando He sido un irresponsable esta semana Y los blogs no han subido los días que son Tengo que pedirles disculpas No se va a volver a repetir, esperemos Pero es que han estado complicados los días De hecho, he grabado cosas que no he podido subir O sea, tengo contenido que no he podido subir Y pues estaremos trabajando en eso próximamente La cosa es que hay cosas que hacer Ya fitié Es que han sido unos días bien complicados Y no ha sido fácil Pero estamos trabajando Estamos tratando de hacer unos chavitos para pagar las cosas Porque pues las cosas no están fáciles en Puerto Rico Y entonces ahora El papi me invitó a almorzar Vamos a buscar a un pana primero Y después Vamos a ir para Donde mi pai Estamos ahora mismo por Santorce Por aquí llegando a La 18 es esto, yo creo Sí, la 18 Y pues este Tan pronto salgamos de aquí Vamos a almorzar No sé qué rayos está pasando en el área metropolitana Hay un tapón en todas partes Yo salí, escucha esto A las 11 y 50 Del área de condado Son las 12 y media Y yo estoy llegando a Ato Rey ahora O sea, que es un tramo Que cuánto Cuánto te puede coger ese tramo 15 minutos como mucho 10 minutos como mucho Fuera de control De verdad No sé qué rayos está pasando Entonces digo Mano, es mejor tirarse en la Vespa Pero de repente Cae un aguacero Torrencial de la nada No sé qué está pasando en estos días Que está así con ese llueve y escampa Creo que estoy llegando al sitio No sé ni dónde rayos es Creo que es aquí Supone que es aquí Llegó el huevisqui Más importante Llegaron las Nike Llegaron mis tenis Que huevo me trajo de allá Porque fucking Nike No chipea para Puerto Rico Me cobraron extra por grasa La grasa llegó Por eso lo enseñamos ahorita Porque tengo hambre Y estoy de mal humor Maldita sea los tapones En este país ¿Por dónde salimos de esto? Maldita sea los tapones Me dejaron el hiler prendido Hacen cariño Esa diferencia más brutal Hacho, no Se siente brutal Me tomo un café A la verdad que Puerto Rico Es lo mejor que hay en el mundo Uy, qué estupidez ¿Pero por dónde vamos a ir? ¿Por la Odomenich? Sí, bueno Si sales aquí a la izquierda Sales a la carretera O sea, principal Que te saca a la A la central Ponte el cinturón Ponte el cinturón Pero qué gaña Aquí a la izquierda Creo que siempre hay hoy Yo no sé si a hoy No sé si me dejaron las cosas Ah, los taparon, mira Bueno Uy, el guanda vas Que está haciendo su trabajo No, está faja Sobre la voy Acaba de renunciar, viste Sí, bueno Eh, bueno Ya mismo hablamos con huevo Con calma Vamos a guiar Para irnos a comer Debe ver qué es la señora No voy a comer nada Y comer una gringa En Puerto Rico Eso es lo que hay por el momento Aquí estoy vegano Puedo seguir Es vegano huevo ahora Ayer me comí Ayer me comí un mofongo En Sin 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 carne Trabajé mierda Y una arañita No, pero Ahora que la arañita Sabe brotar Lo que pasa es que Si tú eres vegano Como que empiezas a apreciar Como que los Los side orders Qué sé yo Mira, te voy a estar andando Sí De la madre el calor Este día es padre ¿Cómo estás? Bien ¿Aquí? Bien ¿Bien? ¿Bien? Sí, nada Bueno, casi sí Casi Casi ahora sabes lo que se va a almorzar pero no yo debería dejar de ser su amigo y todo se pidió un sándwich de jamón con un tomate adentro digo desde que eso perdón de queso de queso con un tomate un bulimic grand slam que es la servilleta y el queso y que nosotros pedimos y un sándwich y este hombre se viene a comer y que un sándwich de queso con tomate carajo es eso qué pasa eso es con digo yo voy a comer lechón y sal y morcillas y todo eso y si vamos a poder ver esto vegano vegano pero la diferencia uno pide un sándwich nutritivo aquí este es el de este es el de papi los cubanos de aquí son durísimos y el bistec que es el mejor de puerto rico esto no es un anuncio pero el mejor bistec y el mejor cubano que yo me he comido es de aquí de esta panadería que no les voy a decir porque no me están pagando esto es una carrera de lado a lado me tragué el sándwich deje a huevo con papi allí bajo la custodia de papi y aquí estamos ahora llegando a la emisora a trabajar a meterle el vacilón hasta las 7 de la noche y después seguimos con todas las cositas que tenemos para hoy de hecho este vídeo que estamos grabando siempre es importante aclararlo este sale hoy mismo y que tengo que llegar a casa con pronto yo salga de aquí a editar esto para ustedes lo ven hoy porque yo no puedo seguir voy a jugar working ya estamos trabajando aquí aunque es navidad hay que trabajar gente no todo el mundo tiene el beneficio a la familia hola y los nene siempre ven el blog y eso es metiéndole tenemos a ira también allá está coyote y ya mismo viene pagar el que 105 fahrenheit así para que que no sé si ustedes vieron un story ayer si yo no sé si lo van a poder anyway josé valiente perry quizá ya está pues ayer este ira estaba flow a boni con la boquilla tenía la porcina si ya ahora creo que está a punto de si ahora está ella tocando todo donde uno pone las manos para que nos enfermemos que no sé que no se me enferme barto que no vuelva hasta enero y barto me va a decir eso en cualquier momento digo la cantidad ha sido muchas para nuestro público tenemos todos los lechones sin pata ya todos los peines que hemos regalado son muchos son muchos así que pendiente para que ustedes ganen con nosotras así que la activadera es fuerte estamos en vivo dímela ahora coyote ustedes tienen que ver la cantidad de bizcochos que hay aquí ahora mismo miren todo el bizcocho que hay aquí y ustedes pueden estar seguros de una cosa que yo no voy a poder probar ninguno de esos bizcochos uno por lo menos pero diablo cari cuánto tú horneaste todo eso hoy en serio son un montón cuánto te tardaste en hornear todo eso y mira ahora la muchacha está haciendo comida para el hombre trabajador del hogar que trae el sustento para esta familia ahí entonces le tenía que enseñar mis nuevos tenis que fue los que huevo me trajo este yo cari cuántas veces no me has visto estrenar algo el mismo día que me lo traen nunca nunca yo no sé fue como que los traje de coño van con este maoncito que parece que están gufiados y entonces porque huevo me lo tuvo que traer pues porque como somos una colonia de los estados unidos de norteamérica y los americanos no nos reconocen como parte de su territorio no sé este pues nike no nos envía cosas a puerto rico Y usted tiene que enviárselo a alguien allá Y que esa persona se lo envíe O si viene para Puerto Rico que se lo traiga Y pues así es que funcionan lamentablemente las cosas No sé por qué lo hacen porque ni sale más caro No sé cuáles son los acuerdos que ellos tienen Pero pues Nike no nos manda las cosas Y también hay otros tenis más Que están aquí ¿Qué son estos que están aquí? Mira que salvaje están Vintage Daybreaker Con la suela ahí como los de antes Así que Esto fue lo que Huevo me trajo Y Huevo es aquí yo porque me trajo dos para Así que hay que darle las gracias a Huevo siempre Y entonces nosotros vamos a editar este video Para que usted lo vea hoy mismo Mañana Mañana jueves Hay video Porque voy a entrenar por la mañana con Huevo Y toda la cuestión así que vamos a grabar eso Para que usted lo tenga Y cumplirle por lo menos con tres videos esta semana Así que recuerda suscribirte a este canal Vete para mi Instagram Y también sígueme en mi Instagram JoséValentePR Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!